Gracias por ver el video Tenemos esa posibilidad de arrancar temprano Cosas que otras bandas a lo mejor no tienen esa posibilidad Porque tienen un laburo que tienen que cumplirte los días No sé, 7 de la mañana a 6 de la tarde laburando Y después de ahí recién pueden ir a ensayar con sus bandas Pero disfrutamos mucho, disfrutamos mucho de cada coche Y como dijo Eddy, nunca dejamos de ser del under Creo que sea under o sea una banda que convoca más gente El laburo para todo es el mismo Tenés que ir a ensayar, tenés que estar bien preparado Como para salir a tocar un escenario Y que la gente se lleve lo mejor de cada uno Después, si tenés la suerte de que tu música movilice a la gente Y te va a ver un montón de gente a un show No cambia nada, o sea lo único que pasa es eso Convocás más gente Pero el laburo para todos es el mismo Y bueno, ahí es como que caés Y la verdad que al conocerlos a ellos como músicos Que ya si bien los venía escuchando Aprendo mucho Siempre dije que los exprimo al mango, a full Y bueno, como ya te digo O sea, me ha costado caer porque la verdad es como que Tuve suerte, un poco de suerte también Acompañar como hoy dijo el Tano a un vocalista Al ensayo y hoy por razo que él no quede como vocalista Y yo como baterista La verdad que también un poco de suerte me tocó en la vida Pero bueno, al estar al lado de ellos Hoy caí y la verdad que estoy muy contento De sacar este disco con ellos tres Sí, como decía hoy yo Anteriormente El hecho de poder estar tocando Con Eddie y con el Tano Que son gente que yo Soy fan Todavía Y he sido Cuando yo era mucho más chico Es emocionante para mí Como dice la canción Y así vivo día a día esta emoción Es así para mí Yo Constantemente Las veces que tocamos Ellos los veo y Con los años que traen De escenarios Y eso Tranquilísimo Si yo me pongo re nervioso Por ahí no es el hecho de estar tocando Con más gente o menos gente El hecho de estar con ellos Yo los tenía ahí enfrente Yo los miraba Iba a verlos Tengo en casa Un papel a ficha Donde yo tengo las entradas Pegadas Yo chavo Luego estar a cada hora Y es Movilizante Por lo menos para mí Capaz que hay otra persona Un colega Que se dedica a esto Y dice No, no puede ser Que te pongas nervioso Para mí es así Y ojalá que no se me vaya nunca Es algo que disfruto muchísimo Es impresionante para mí El hecho de estar con ellos Haber grabado todo ya un disco Y que sucedan estas cosas Es impresionante Hola Acá Chicos Laura de Zona Liberada Triple X Les quería hacer dos preguntas La primera La primera para los consagrados Vendría a ser Ustedes están sacando Ustedes están sacando el disco De forma independiente Digamos como volviendo a Lander O viéndolo de este modo Que se siente Que se siente digamos De estar allá arriba Y volver a tener que remarla Con un disco No tener esa facilidad Si se quiere De solamente poner el nombre En un cartel Y que se venda todo Y la segunda La segunda pregunta es Si quedaron temas O hay proyección Ya sé que recién lo están sacando A la calle A uno Pero Si hay proyección De hacer otro disco Más adelante No sé Por ejemplo El año que viene Mirá Creo que el Lander Nunca lo dejamos De cultivar Porque En el metal No es No está moviendo Estadios O Muy pocas bandas Pueden hacer Cosas grandes El metal Siempre fue Creo que siempre fue Lander Lo que pasa que antes Bueno El disco generaba Una plata Que ahora Una compañía no lo pone Nada más La única diferencia Que hay es eso Que uno El proyecto Lo tiene que hacer uno Nosotros ahora Lo que tenemos que generar Es que a la gente Le guste lo que nosotros tocamos Y que vengan A nuestros recitales Que es En realidad Escúchame ahora Los discos ¿Ves como lo graban Los discos? Y hay algunos discos Como Peter Capuzotto Mickey Vainilla Y los Pasteros Verdes Graba Para 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 Yo quiero ver Las bandas en vivo Y creo que nosotros Somos una banda en vivo Nosotros si no ensayamos Es como que Perdemos parte De nuestra vida No nos gusta Perder un ensayo Llega uno Ensayamos a las 10 de la mañana Es una cosa re loca ¿No? Ensayamos a las 10 de la mañana Y Llega alguien Y un minuto Y ya Lo estamos bastardeando ¿Viste? Pero Con buena onda ¿No? Pero Pero O sea Porque disfrutamos Cada minuto Que estamos En la sala Del ensayo Y cuando vamos a tocar Y cuando vamos a tocar Si nos equivocamos A ver Como nos molesta Bueno Nosotros lo que queremos hacer Es eso Que la gente El under O sea Que tengas que sacar el disco Porque ya no es un negocio Bueno Listo Las compañías No van a poner plata Como cualquier productor Cualquier productora Cualquier Si vos no generás plata No van a ponerla Bueno Listo La tenés que hacer vos Ahí Y bueno Es pelearla Nosotros creo que seguimos Peleándola Como Del primer día Que empezamos Pendiendo entradas Como cualquier persona Que tiene que estar Hoy mismo Para ser músico ¿No? Tener un escenario O tocar un tema Al lado de él Para mí En el plano Es un hilo Pregunta a vos mismo Eso es lo mismo Ponerle mi parte De vos Si también Por mi parte lo mismo Eh chicos Bueno Escuchás Alto con otro Terrible Vista Hoy en día Poder estar ahí Aprender un montón También De lo que sería De ellos Están generosos En principio Bueno Un poco Un carazo ¿No? De la escuela Una masa Más allá De todas las manos Que nos da el Tano Nos ayudan Y nos aconsejan todos Gracias Gracias Gracias.